Pues hoy lo conseguí, original, aquí en mi retro arcade, que tengo 100% real, aquí al ladito de mi Nintendo 64 Y... ¡Ah, no mames, güey! ¿Viste eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Viste ese pinche hackazo? Ya quisieras tener esos hacks, papi, ya quisieras tener esos hacks Bendita sea que no estoy en clasificatoria, güey, bendito sea que no estoy en clasificatoria, se me había cargado la verga ¡No, mames, eso!